Se le hizo un homenaje a César Martínez Blanco, dirigente político y cívico de Barranca Bermeja, que fue víctima de un atentado criminal hace 34 años donde perdió sus piernas. También se le hizo ese homenaje en vida a la doctora Jael Quiroga, una destacada abogada e ingeniera industrial que ha sido defensora de derechos humanos, fundadora de Credos, directora de la Corporación Reiniciar, y lleva el caso de las víctimas de la Unión Patriótica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. El Consejo de Barranca Bermeja se hizo presente, la Asamblea de Santander, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, sindicales, la población de Barranca Bermeja y la región del Bandana Medio estuvieron allí en ese sentido homenaje a estas personas que han sido ejemplos de lucha, sacrificio y sobre todo de perseverancia por los derechos de todos y todas.